El alcalde Sito Cetina Soto dijo que no existe como tal una crisis en el interior del PAN en Irapuato, esto pese a la falta de coro en el pasado domingo para reanudar la asamblea, donde solo faltaba elegir a los titulares de las carteras que conforman el Comité Municipal, aunque señaló que en estos momentos se debe hacer que la ciudadanía vuelva a creer en el PAN. Respecto a la delegación, dijo que ahora está en la cancha del Comité Estatal y que estarían respetando y apegando a la decisión que se dé, al respecto del riesgo que podría enfrentar el PAN en las próximas elecciones locales, señaló que esto va más allá de un comité, que sin duda alguna es parte fundamental. Por lo tanto, hoy la apuesta que debe tener Acción Nacional es consolidar aquello que se ha hecho y seguir trabajando para las contiendas que vengan. Y destacó. Creo que hoy el panismo, o el día de ayer el panismo lo que tiene que haber hecho es dejarse de etiquetas, dejarse de equipos, dejarse de grupos, dejarse de intereses, y que realmente prevaleciera el ser panista y el recordar por qué se vino al PAN. Al PAN, creo que debemos de tener presentes que no se creó en ningún momento por ser un partido que ganara elecciones, sino de crear conciencia y creo que los panistas deberían de ser los primeros en tener esa conciencia. En que no debe ser una chamba, no debe ser un apoyo, no debe ser un programa, lo que quisiera, seguir siendo panista o no seguir siendo panista, no debía de ser ganar la República o haberlo perdido, creo que el ser panista va más allá de ello. ¿Quién se quedará en la dirigencia municipal? Aunque refirió que se tiene que trabajar muy fuerte para buscar la unidad del partido y eso les corresponde a todos. Edith Domínguez, Zona Franca ¿Quién se quedará en la dirigencia municipal? Aunque refirió que se tiene que trabajar muy fuerte para buscar la unidad del partido y eso les corresponde a todos. Edith Domínguez, Zona Franca ¿Quién se quedará en la dirigencia municipal?